en base al recurso asignado por parte de la Federación al Estado de Jalisco. En el año 2014 se asignaron 213 millones de pesos para un trabajo de elaboración de obra pública en 29 municipios del Estado. Este recurso, en nuestro parecer, fue un recurso asignado con un criterio electoral. Porque en el caso de Jalisco se asignó a 29 municipios, 19 de los cuales son municipios emanados del Partido Revolucionario Institucional, en donde hay municipios en donde no hay un índice de marginalidad, de pobreza, de población, de distribución de la riqueza. Y como tal, el único elemento que nos quedó fue que son municipios que el PRI gana por muy pocos votos. Y en el caso de los municipios del Partido Acción Nacional, del PRD y del Partido Movimiento Ciudadano, son municipios en donde el PRI pierde por muy poquitos votos. Y eso nos da, sin tener la claridad de quién asigna estos recursos, porque se echan la bolita tanto el Secretario de Hacienda como el Secretario de Finanzas, pues nos da a pensar de que existe un patrón o existe alguien que determina que estos son los municipios que deben de ser velados. Gracias. 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 Gracias.